Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Elena. Gracias. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra primera videoconferencia y los felicito por haber tomado la decisión de iniciar un nuevo proceso de aprendizaje. Aquí vamos a trabajar, nos vamos a divertir y vamos a practicar mucho el idioma inglés. Bienvenidos a todos. Gracias. Cuéntenme un poquito. ¿Cómo estamos? ¿Ya ingresamos a la plataforma? ¿Ya empezamos a hacer los ejercicios? Cuéntenme. Quiero saber. No. Ojo. No. Ingreso ahorita. No he probado nada. Ok. Para aprender. Muy bien. Pero quiero saber, ¿todos sí ya recibieron la información, verdad, de confirmación? Para poder accesar a todo lo que tenemos que accesar, para ingresar a la plataforma. Todos sí ya tienen toda esa información. Sí. Ok. Muy bien. Hola, buenas noches. Se rechere a los enlaces. Sí, Wilson. Hola, buenas noches. En mi caso, en mi caso, suficio al portal. De hecho, ya tomé los primeros dos videos. Ya hice la primera evaluación. Gracias a Dios, salí bien. Pero sí tuve un problema porque estaba conectado en la computadora de la empresa. De hecho, estoy conectado en la computadora de la empresa. Ok. Lo que tiene ciertas descripciones. Entonces, en la segunda evaluación me dio problema, fíjese, porque no me pudo reproducir los videos que estaban en la siguiente evaluación. Entiendo, sí. Entonces, quería consultarle, aprovechando, que si puedo tener como dos sesiones abiertas para poder usar tanto la computadora de la empresa como también mi computadora personal. Sí, puede. Es más, si en algún dispositivo... Y no hay ningún problema. No, ningún problema. Si en algún dispositivo usted no puede, pues no es compatible, ¿verdad? Con las funciones de la plataforma, usted lo puede hacer incluso desde su celular y no hay ningún problema. Es más, aprovechando su pregunta. Ah, ok. Si alguno de ustedes... ¿Cuál es la nota mínima? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cuál es el porcentaje? 80%. 80%. Muy bien. Si alguno de ustedes no logra el 80% o llega al 80%, pero quiere llegar al 100%, usted puede repetir el ejercicio. Recuerde que aquí, mientras usted más practique, mejor es su aprendizaje. ¿Verdad? Entonces, pues más allá del porcentaje, es el aprendizaje que ustedes van adquiriendo. ¿Verdad? Entonces, puede repetirlo y no hay ningún inconveniente. Puede hacerlo. Gracias por la pregunta, Wilson. ¿Hay alguna otra consulta o algún otro comentario de alguien acá que querramos compartir antes de irnos a la plataforma? ¿No? ¿Todavía no? Bueno. Si surge algún comentario, alguna consulta, por favor, levanta la manita y nos coordinamos para participar todos. Vamos a iniciar, antes de los contenidos propiamente del curso, vamos a iniciar recordando lo que ya se nos dijo a través de... Solicitarles el uso de los audífonos y en este lugar, pues, para evitar la interferencia. Entonces, es como para que todos estemos pues en sintonía, ¿verdad? Estamos recordando esto. Ahora, vamos a hacer una visita a la plataforma en este momento para que nos vayamos familiarizando. Ustedes están en este momento acá. Ustedes ingresan y lo que van a encontrar es esto. Inglés principiante módulo 1. ¿Estamos bien hasta acá todos? Ok, muy bien. Si usted se mira, acá arriba hay tres pestañitas. En este momento estoy en la que se llama curso. Aquí en curso usted encuentra las cinco secciones que son las que vamos a desarrollar a lo largo del módulo en cuatro semanas. Usted le da un clic a la sección uno y ahí le va a aparecer el nombre de la sección. It's nice to meet you. Y si usted le da clic acá, le aparecen una serie de ejercicios que son los que ustedes van a desarrollar. Acá hay una combinación entre objetivos, entre videos, ejercicios, ¿verdad? De manera que vamos desarrollándolos en orden. Acá, en orden. Usted termina la sección uno, usted pasa a la sección dos y así sucesivamente. Ahora bien, cuando llegamos a la sección tres, que es la mitad del curso, usted va a encontrar aquí adentro dos pestañas. Ya no encuentra una. Son dos. ¿Qué es lo que sucede? Acá, en la primera pestañita están los ejercicios normales, que son los que usted va a hacer en cada una de las secciones. Pero cuando usted termine los ejercicios, usted se va a encontrar con el examen de medio curso, que es este. Y son estas secciones de acá. Entonces, tenemos un examen a medio curso y tenemos un examen que es el examen final, que es el que está acá al finalizar la sección cinco. Digamos que esas son las evaluaciones grandes que tenemos. Luego, cada uno de los ejercicios que tienen en las secciones representa un porcentaje dentro de su calificación, ¿verdad? Pero estos son los dos exámenes, digamos, que podemos mencionar como algo aparte. Ahora, quiero que nos sintonicemos en las ferias. Son cuatro semanas en las que vamos a estar trabajando. Ahora, en las primeras dos semanas, lo mínimo que esperamos de ustedes son, vamos a desarrollar secciones uno, dos y tres y el examen de medio curso. Luego, en la semana tres estamos desarrollando sección cuatro y en la última semana estamos desarrollando sección cinco y el examen final que lo exploramos con. Entonces, ¿por qué le digo que es lo mínimo? Porque aquí no hay alguien que le diga, mire, deténgase, ya no avance. Usted avance en la plataforma. Haga los ejercicios, si los quiere repetir, repítalos, vuelva, continúe, no permita que se le acumulen los contenidos. Recuerde que mientras más practica, usted aprende mejor. Entonces, usted avanza. La dinámica es diferente de las clases presenciales, porque usted primero desarrolla la plataforma, el contenido de la plataforma y luego venimos a la videoconferencia a aclarar dudas y ampliar la práctica. ¿Verdad? No es que esperamos primero la clase de la videoconferencia y luego hacer los ejercicios. Es al revés. ¿Verdad? Entonces, quiero saber si estamos bien hasta el momento antes de continuar. Sí, estamos bien. Estamos bien. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, fíjense bien qué es lo que sucede. Usted está, por ejemplo, en la sección 1. Y el primer contenido es el objetivo de la sección 1. Muy bien. Aquí le está cargando. Vamos a ver. Usted lee el objetivo para saber qué es lo que se pretende que usted aprenda en esa sección. Acá estamos. Y luego, ya que lo leyó, usted avanza al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un video. ¿Qué pasa con nuestros videos? En los videos, nosotros tenemos acá las explicaciones del tema, los ejemplos del tema y algunos ejercicios. Usted tiene acá la traducción simultánea. Por si hay alguna frase, alguna palabra que usted quiere estar seguro de lo que significa, aquí lo puede ver. Ahora, cuando usted termina el video, las veces que sea necesario, usted viene acá a añadir una publicación. Le da un clic a añadir una publicación y aquí le va a aparecer el espacio para el foro de discusión. Entonces, usted escribe lo que usted quiera comentar respecto al tema y luego le da enviar. Y ya va a aparecer su comentario en nuestro foro de discusión. ¿Verdad? Esto es parte de la dinámica de lo que hacemos dentro de la plataforma. Luego, otro objetivo. Y luego encuentra acá otro video. Y luego, acá estamos ya con los ejercicios. Acá está. Está la instrucción en inglés, está la indicación en español y aquí está el espacio para que usted vaya a contestar. ¿Verdad? Usted va respondiendo y a medida va respondiendo, usted se asegura de dar enviar. Para que la plataforma registre su calificación. ¿Verdad? ¿Estamos bien al momento? Estamos bien. Estamos bien. Muy bien. Y así usted va avanzando. Ahora, le quiero enseñar a dónde usted va a poder monitorear su avance. Recuerda que teníamos aquí estas pestañitas. Curso. Y luego nos vamos a la última que es Progreso. Cuando usted entra a esta pestañita que es Progreso, le va a aparecer este gráfico. En este momento, el gráfico está vacío. ¿Por qué razón? Porque no hemos desarrollado ningún ejercicio aún. ¿Verdad? Todavía no está el ejercicio. Ahora, acá usted tiene, mire, sección 1. Esta es la barrita de la sección 1. Acá va a estar la barrita de sección 2, sección 3, sección 4, sección 5. Luego aquí le va a aparecer la barrita del promedio de las cinco secciones. Aquí es la calificación del examen de medio curso. Luego la calificación del examen final. Y luego el promedio final. Ahora, si usted se fija acá, hay un cambio de color. Porque esta es la línea límite. Es decir, aquí llega el 80%, que es lo mínimo que se le acepta para ser promovido. Entonces, aquí es como, usted está atento de estar arriba de esta línea. Usted tiene que estar en esta franja. Preferiblemente acá en el 100, ¿verdad? Pero si no, pues en esta franja está muy bien. Ahora, si usted quiere saber, quiere ver en detalle su calificación, usted baja. A medida usted va bajando, aquí encuentra sección por sección. Mire, de la primera sección, tiene cuatro ejercicios, el 25% cada ejercicio. Y aquí le va a aparecer el puntaje de cada uno de los ejercicios. ¿Estamos bien al momento? Sí. ¿Sí? ¿No tenemos ahorita pregunta o algo? ¿O comentario o algo? Estamos bien. Yo solo con lo del foro de discusión. Dígame. ¿Ese foro de discusión es para poner inquietudes o para poner ejemplos de lo que ya entendí? ¿O para qué es? Muchas gracias por la pregunta, Nelson. Este foro es para que usted dé su aporte respecto al tema que han estudiado. Es decir, como usted dice, pone oraciones, pone ejemplos. Si tiene alguna pregunta, la puede hacer ahí o la puede hacer directamente al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Que usted también ya tiene el link para que podamos estar, pues, atentos de apoyarle. ¿Verdad? Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Con mucho gusto. Así como yo, que ya llegué, por ejemplo, ahora estuve avanzando y llegué hasta lo del contenido del alfabet y ya desarrollé dos pequeños examencitos, ¿significa que ya puedo notar algún avance ahí donde usted dice? Claro que sí. Es más, mire, cuando nosotros ya entramos a un video ahora, ya entramos al foro, ¿verdad? No, no participe, pero si ya entramos, entonces ya me aparece aquel chequecito verde que me indica. Ya aparece el chequecito. Exactamente. Y así usted va a dar también su control. Si usted entra a su sección de progreso, ahí le debe aparecer ya alimentándose la barrita, ¿verdad? De la sección uno. Y, por ejemplo, si yo veo los videos, que es lo que estoy haciendo ahora, practicando un poco, y no comento, hay problemas. Tengo que comentar obligatoriamente. No hay problema en el sentido de que la plataforma, específicamente los foros de discusión, no le suman al registro de su calificación. Ah, ok. Pero, pues siempre es bueno practicar, usted sabe, y mientras más practica, pues, mejor es el aprendizaje. Entonces, en ese sentido es que le invitamos a que sí participe. Ok, muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, ¿algún otro comentario antes de que continuemos con la plataforma? ¿Una consulta? Sí, con gusto. Díganos. Bueno, en el caso de las evaluaciones, ¿qué días van a hacer? No, no, no. Usted hace las evaluaciones en el momento que usted considera que tiene el espacio de tiempo, ¿verdad? Para hacerlas, usted las desarrolla. Ahí no hay ningún problema. Si usted tiene alguna consulta o algo, anota el número del ejercicio y lo apoyamos acá, en la videoconferencia. De hecho, ese es el objetivo de las videoconferencias, apoyarles específicamente en el desarrollo de la plataforma, ¿verdad? Entonces, pero eso lo hace usted en el espacio que usted conoce más adecuado. Cuando yo decía que exploramos el examen de medio curso y el examen final, es que vamos a entrar a la plataforma, vamos a ver las indicaciones. Hay algunos detalles que hay que tener cuidado. Eso es lo que haremos juntos. Pero luego, ustedes lo hacen aparte. Ustedes, cada uno lo hace en su... Y digamos, si no puede entrar a alguna conferencia un día. Si no puede entrar a una videoconferencia, usted tiene el enlace en YouTube, por si usted quiere verificar qué es lo que ha avanzado, ¿verdad? Todos los videos ya están en nuestro canal de YouTube. Es decir, tenemos la clase este día. Mañana a primera hora ya el video está habilitado para que usted lo pueda revisar. Muy bien, con mucho gusto. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok, muy bien. Seguimos entonces. De repente podemos tener algún detalle, ¿verdad? Que no sabemos cómo manejarlo con la plataforma. Y entonces yo voy a mandar la consulta. Imagínese que usted está trabajando esta noche y tiene la consulta y tiene que esperar el día de mañana para que alguien de nosotros en la oficina lo veamos, le respondamos. Entonces, de repente, usted va a presentarlo más rápido. Usted entra, está acá en la plataforma y se viene acá, mire, Centro de Ayuda. Entonces, de aquí a Centro de Ayuda. Y acá en Centro de Ayuda usted encuentra aquí la sección de Preguntas Frecuentes. De repente otro participante ya hizo la misma inquietud que usted tiene y ahí encuentra usted la respuesta, ¿verdad? Entonces, la mayoría de consultas al inicio pues ya están aquí consideradas y eso le va a ahorrar el tiempo a usted para que pueda seguir avanzando. Si no encuentra la respuesta acá, pues con mucho gusto. Usted nos envía la inquietud vía WhatsApp y con mucho gusto estamos atentos de apoyarle, ¿verdad? Ahora, fuera de esto, a veces dicen, mire, mándenos material extra, mándenos que queremos reforzar este contenido. Aquí mismo, mire, acá estamos. En inglés corporativo hemos pensado en esto también para ustedes. Y tenemos acá, mire, recursos académicos. Gramática, pronunciación, vocabulario. Imaginemos que usted quiere reforzar gramática y entra acá. Gramática. Encuentra los tres niveles. Entra aquí al básico, ¿verdad? Por el momento entramos al básico. Y usted en el básico encuentra acá una serie de contenidos. Está cargando en este momento. Acá está. Una serie de contenidos, ¿verdad? Y usted ve los temas y dice, ah, ok, este es el que quiero practicar. Y usted dice, deris, dera. Entonces, abre el documento. Y aquí le aparece ya a usted el material para que usted encuentre explicaciones. Usted encuentra ejemplos. Encuentra ejemplos. ¿Verdad? Y lo puede trabajar desde aquí. O tiene la opción acá de descargarlo y a usted lo va a desarrollar en su momento. En su dispositivo, ¿verdad? Entonces, les muestro todos, parte de los recursos que usted encuentra en la plataforma, ¿verdad? Para que complemente, pues, su proceso de aprendizaje. ¿Estamos bien al momento? Me comentan, por favor, si quieren hacer algún comentario. Estamos bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces. Ahora, vamos a regresar al aula principal. Acá yo les estaba compartiendo material. Regresamos en este momento al aula principal. Y quiero mostrarles, antes de entrar a los contenidos, vamos a hacer una pequeña práctica. Porque hay un momento en la sección en donde vamos a estar practicando en grupos pequeños. Grupos de dos o de tres personas, a veces de cuatro. Para que podamos, pues, tengamos oportunidad de practicar, ¿verdad? Realmente. Vamos a ver. Cuando yo les digo, let's go to the breakout room, yo les voy a enviar una invitación. En este momento, voy a hacer únicamente la práctica para que ustedes, pues, se familiaricen, ¿verdad? Con este recurso. Ahora, yo les digo, vamos a ir a practicar en los grupos y les voy a enviar una invitación. A usted en su pantalla le va a aparecer una invitación que dice, click on join. Que es para que usted se una a los grupos. Cuando usted le da click a esa invitación, la plataforma lo va a trasladar a usted a un grupo pequeño. Que va a estar usted con dos o con tres o con cuatro personas. Usted solamente va a poder conversar con ellas, no con el resto de compañeros. Y yo voy a estar visitándolos de grupo en grupo. Es decir, no voy a estar con el mismo grupo todo el tiempo. De repente aparezco, de repente desaparezco, es porque ando visitándoles a todos. Entonces, vamos a hacer ahorita la primera práctica. Los voy a enviar a los grupos. Le da click a join. Y con los compañeros que estén, empiecen a conocerse, ¿verdad? Para mientras los ando visitando, a ver si nos familiarizamos con el uso de la plataforma. Ok, I sent you the invitation. Ok, please click on join. Ya envía las invitaciones. Please click on join. ¿Recibieron la invitación? Click on join. Very good, very good. Click on join. Click on join. Very good. Yes, very good, very good. Gilberto, José Rafael, Sandrita. Please click on join. Marvin. Marta, please click on join. Rafael Romero. Please click on join. Vamos a ver acá. Guillermo, Sandra, Marvin. Gilberto. José Rafael, Sandra. Ok, please click on join. Vamos a ver. Glorita. ¿Me confirma si ha recibido la invitación, por favor? José Rafael, Guillermo. ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Muy bien. José Rafael, Glorita, Sandra. Todavía no he recibido la invitación, me dice Sandra. Vamos a ver. ¿Se la vuelvo a enviar en este momento? Vamos a ver. ¿Se la vuelvo a enviar en este momento? Vamos a ver. ¿Se la vuelvo a enviar en este momento? Vamos a ver. ¿Se la vuelve a enviar en este momento? ¿Se la vuelvo a enviar en este momento? ¿Se la vuelvo a enviar en este momento? Veamos. Sandra, ¿usted nos escucha? Ya. Gloria. Ok, muy bien. Sandra. Ok, Gloria, ¿ha recibido la invitación? ¿Gloria ha recibido la invitación? Vamos a ver. A ver, Gloria, quiero ver si la podemos escuchar. Hable, por favor. Solo me ha estado escribiendo al chat. ¿Gloria tiene audífonos? ¿Tiene micrófono? ¿Gloria tiene audífonos? Sí, ya estamos. Ya estamos ahí practicando la primera lección que era, le digo él, ya que logré ingresar, que era acerca de presentarse, decir su nombre, su apellido, ¿verdad? Ok, ¿y Diana también se ha configurado? Ya estamos practicando en eso. Fíjense que ella no... Yo creo que no han podido configurar el micrófono. Ah, ok, entiendo. Y Guillermo tampoco. Sí, se configura antes de entrar. Bueno, ok, sí. Sigamos practicando. Yo ando visitándolos un ratito. Ya me los llevo otro momentito. Oye. Bueno. Thank you. A ver, nos estamos conociendo acá, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, claro. Así es. ¿Cómo me va? Cuéntenme. Todo bien, teacher. ¿Todo bien? Pues ya. Ya se están presentando en inglés y todo. No, todavía no. ¿Todo bien, no? Ok. Ya casi, ya. Ya aprendamos un poquito más, ya. Sí, claro. Ok. Pero estamos bien con el uso de la plataforma, por el momento, ¿sí? Sí, correcto. Mire, yo no sé, tengo otros compañeros de la misma institución donde trabajo. ¿Cómo no? No se han podido conectar. Yo no sé si, quizás una recomendación que les enviaran un enlace a través de correo. Ok. Pero sí ya se les hizo llegar. Pero yo voy a verificar. Mañana a primera hora, le prometo. Con mucho gusto. De acuerdo. Sí, sí. Ok. Porque ahorita ellos me están escribiendo y no se han podido conectar. ¿Y a dónde le están escribiendo? ¿Al WhatsApp? Al WhatsApp y otros al Messenger. Ok. Y ¿será que ellos están formando parte del grupo nuestro? Sí, sí. Sí, nos escribimos juntos. Son de la misma institución donde ellos trabajan. Ok. Ok. Incluimos el grupo. El viernes estuvimos viendo la conferencia de instrucción. Sí, sí, sí. Pero ahora no, ahora no se han podido conectar. Ok. Sí. Bueno, sí, aquí estoy viendo que están. Ok. Están intentando y me dicen que no logran entrar al Zoom. Ok. Bueno, vamos a ver entonces. Sí, le agradezco. Vamos a ver cómo les apoyamos en este momento. Ok. Seguimos, seguimos. Sí, claro. Le doy un clic para que se active el micrófono. Ajá, correcto. Hi, teacher. Hello. Ay, ahora sí, ya podemos escucharnos. Sí. ¿Cómo estamos? Ok. Ya armamos nuestra conversación aquí. Ya están practicando. Sí, coach, aquí, por aquí estamos ya conociendo. Me alegra mucho, me alegra mucho. Bueno, ya casi me los llevo. Oigan, ustedes sigan practicando en este momento. Ya casi. Gracias, gracias. A ustedes. Si no, que está un tutorial de cómo... Y aparece el teacher que estuvo el viernes en la conferencia, parece. Sí, pero es como un tutorial como YouTube. Si te fijas, era el sexto. Ah, ahí está. Hello, teacher. No. ¿Cómo me le pasa? Aquí conociéndonos. Me parece muy bien, muy bien. ¿Quién de ustedes ya entró a la plataforma? A ver. No. Todavía no. Yo ahorita, todavía no. Eso estábamos comentando. Ahí estábamos comentando de cómo. Pero no, yo no. Yo he entrado, pero no he avanzado. No, únicamente probé que la cuenta estuviera activa y que pudiera ver el curso. Y sí pudo. Sí, sí pudo. No te veo. Ah, ok. Bueno, muy bien. Bueno, es de ir avanzando, ¿verdad? Para no tener contenidos acumulados. De acuerdo. Bueno, muy bien. Podemos hacerlas hasta donde lleguemos. Hasta donde llegue usted. Tiene toda la plataforma y de ahí, vuélvala a hacer. Y toma lo que usted quiera. Chica, qué galán. Vamos a ver si nos da el tiempo. Muy bien. De tres a cinco de la mañana. ¿Verdad que sí? Tranquilo, fresco. Bueno. Vamos a ver entonces. Me los llevo al aula, oye. Ok. Me los llevo, me los llevo. Ok. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Ya regresamos, ¿verdad? Vamos a ver. Estuvimos practicando. ¿Qué tal? ¿Cómo me les fue con el uso de la tecnología? ¿El uso de la plataforma? ¿Todo bien? ¿Cuéntenme? Todo bien. ¿No hay problema cuando reciben? Bien, bien. Interesante. Gracias. ¿Verdad? Ya identificaron a dónde les va a aparecer la invitación, ¿verdad? Sí. Ya cómo hacen para accesar a la plataforma. De repente puede surgir algún detalle que la invitación no les llega. Yo les digo, les pido confirmación. Si usted me dice, no me ha llegado, yo se la envío nuevamente. Y de esa manera, pues, para asegurar que ustedes sí vayan a las mini aulas y puedan practicar. ¿Verdad? De acuerdo. Entonces, estamos ahí con este recurso. Muy bien. Ahora, ¿no hay otra consulta? ¿No hay otro comentario? Empezamos. ¿Cómo están en grupos? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo están en el grupo? ¿Cuántos son? Cada vez que tengamos una práctica, son grupos diferentes. Pueden ser dos personas. Normalmente los formos de tres personas. Por si hay una persona que tiene inconvenientes con el audio, pues, no nos quedamos sin practicar. ¿O es diferente la pregunta? Todo el curso. Ajá. ¿Cuántos alumnos somos en total? En total. Fíjense que ese dato yo realmente no lo manejo. Es decir, hay un grupo de participantes. Lo que sucede es que en el básico uno son muchos, muchos participantes. Entonces, se habilitan varios básicos uno. Entonces, tienen acceso, ¿verdad? A incorporarse a las diferentes sesiones. ¿Verdad? Por esa razón. No le podría dar un número extra. Pero sí somos varios. Así es que usted no se preocupe que va a tener con quién practicar. Oye, eso no se preocupe. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos entonces y vamos a... Aprovechando, antes de entrar al contenido, una pregunta. Al final de todo el curso, ¿se nos entrega algún, como se llama, algún certificado? Sí, claro que sí. Hay un diploma. Este es un curso modalidad virtual. De manera tal que la misma plataforma, si usted ha aprobado el curso con todos los requisitos que el programa exige, al final, cuando usted ya concluyó todas, pero absolutamente todas sus evaluaciones, arriba del 80%, la misma plataforma le habilita su diploma. Entonces, ahí usted va a tener opción de descargarlo y de imprimirlo y de utilizarlo, ¿verdad? Ese es por ser modalidad virtual. Pero sí, si usted lo recibe, en el momento que usted ha sido promovido del módulo. Y eso es por cada uno de los módulos, ¿verdad? Muy bien. ¿Pasamos entonces? ¿Sí? Sí, continuemos. Vamos entonces. Estamos listos. Eso. Contentos y listos. Muy bien. Vamos a ver cuál era el primer tema de la sección 1, dijeron por ahí. It's nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Vamos a ver. Nelson, regáleme un nombre para esta chica que ve usted acá. His name is Rachel. Her name is Rachel. Very good. Rachel. Very good. Ok, vamos a ver. Jessica, regáleme un nombre para este joven que ve acá. His name is Osvaldo. Ok. His name is Osvaldo. Very good. Osvaldo and Rachel. They are saying hello for the first time. La primera vez. Se están conociendo. Y vamos a ver. ¿Qué puede decirle Osvaldo a Rachel? ¿Qué es lo primero que le dice? Solo hi porque no sabe el nombre, ¿verdad? Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. ¿Otra opción? Good evening. Good night. Good evening. Very good. Good evening. Good night. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ok. Good evening. That's okay. That's okay. Ok. Very good. Hello. Hi. How are you? How are you? Very good. How are you? Very good. ¿Y Rachel qué le dice? Morning. I'm fine. I'm fine. Thank you. I'm very good. Thank you. Ok. Very good. Yes. And you? O le puede decir, what about you? Porque continuamos la conversación, ¿cierto? Y entonces a Osvaldo le dice, what's your name? What's your name? I'm fine. Thank you. What's your name? What's your name? Entonces, Rachel. Where do you live? Ah, ok. Very good. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Gracias. Where do you live? Ok. Rachel says, oh, my name is Rachel. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Nice to meet you too. Very good. Muy bien. Vamos entonces a hacer nuestra conversación. En este momento, vamos a hacerlo juntos. Vamos a ver. Decíamos que la primera persona dice hi, ¿verdad? Hi. Hi. ¿Y luego? Hi. Hello. 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 Ah, no. How are you? Me dijeron, ¿verdad? Primero me dijeron how are you. How are you? 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 I'm fine. Same. And you? Okay. I'm fine. Thank you. And you? And you. Very good. Yes? I'm. Very well. Okay. 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 Very well. Thank you. Oh, very well. Thanks. Okay. Thanks. Yes. Okay. What's your name? Somebody heard of usted a bit. What's your name? Yes. Yes. Nice. Rachel. Very good. My name is Rachel. Rachel. Very good. My name is Rachel. What? Ah, okay. Now, it's nice to meet you, right? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. ¿Y ahora? Tell me about you. Okay. Pero primero, falta el otro nombre, ¿verdad? What is your last name? Pero falta, aquí Osvaldo no ha dicho su nombre. Osvaldo no ha dicho su nombre. Ah, ajá. Okay, okay. My name is Osvaldo. Very good. My name is Osvaldo. Osvaldo. Y entonces dice, nice meeting you. ¿Por qué dice nice meeting you? Porque ya la otra persona dijo, it's nice to meet you. Entonces, para no repetir lo mismo, it's nice to meet you. Nice meeting you. Es otra opción de decir lo mismo. Mucho gusto de conocer. Ah, okay. Okay, very good. Y porque él ya está en el proceso de conocerla, ¿verdad? Sí, 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 ya. Mucho gusto. Ya es una acción. Exacto. Mucho gusto de conocerla. Mucho gusto. Okay, very good. ¿Y ahora? ¿Y ahora? What is your favorite color? Oh, my God. Yeah, very good. Okay. What's your favorite color? What's your favorite color? His, si decimos his, es su de él. Si decimos her, es su de ella, ¿verdad? Yes, sir. Her. Pero aquí sería, it's, porque usted está hablando del color. Yes, it's. It's. Okay. Díganme un color. Blue. Blue, okay. It's. It's blue. Okay, it's blue. It's blue. Very good. And what's your last name? Por ahí dijeron algo, ¿verdad? What's your last name? Ajá. What's your last name? My last name is... Yeah? Ramírez. Ramírez, okay. Ramírez, very good. Muy bien. Mire, ya tenemos una breve conversación. La primera vez. Vamos a ver. Nelson, can you please help me? Ramírez. Ramírez. Mi last name. My last name is Ramírez. Yes, right? My last name is Ramírez. Yes, very good. Okay, Nelson. Hi. Hi. Okay, yo digo hi. Usted me ayuda aquí con el resto de la conversación. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? Very well. Hey. What's your name? My name is Rachel. It's nice to meet you. My name is Osvaldo. Nice meeting you. Nice meeting you. Nice meeting you. Very good. Nice meeting you. Osvaldo, what's your favorite color? It's blue. Okay, and what's your last name? My last name is Ramírez. My last name is Ramírez. Very good, very good. Yeah, thank you, Nelson. Thank you. Okay, now let's repeat. Everybody, vamos a repetir primero antes de ir a práctica. Vamos a ver. Hi. Hi. Y a los contentos, como que de verdad se alegren de conocer a la persona. Hi. 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 Hello, how are you? Hello. Hello. How are you? Hello. How are you? Hello. Hello. How are you? How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. And you? A ver, vamos a repetir. I'm. I'm. No lo digas solo I. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Okay. I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Thank you. I'm fine, thank you. Well, thanks. Very well. Thanks. La letra S suena, la letra S suena. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rachel. Mi nombre es Rachel. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Rachel. Mi nombre es Osvaldo. Bienvenidos a ti. Bienvenidos a ti. Bienvenidos a ti. Bienvenidos a ti. ¿Cuál es tu color favorita? ¿Cuál es tu color favorita? Es blu. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ramírez. Mi nombre es Ramírez. Mi último nombre es Ramírez. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer algo en este momento. Les voy a pedir, por favor, que tomen ya sea una captura de pantalla o una foto a esta conversación que hemos elaborado juntos. Esta conversación no es la que van a ir a practicar. Este es un modelo, una guía para que ustedes la tengan para apoyarse. Pero ahorita vamos a ir a practicar una conversación así como para conocernos. Ahora en inglés, porque la vez pasada la hicieron, pero en español. Ok, ¿la tenemos ya? Sí. ¿Estamos listos? Sí. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Todos. 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 Vamos a practicar. Vamos a practicar. Vamos a practicar. Gabriel. Gilberto. Y vos. Vamos a cambiar las grupos. Ahora. A diferentes grupos. Ok. Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. So, I sent you the invitations. Click on join, por favor. Vamos a ir. Click on join. Click on join. Please click on join. Thank you. Thank you very much. Gloria, Marvin, Orlando, please click on join. Gabriel, Sandrita, Sandy, please click on join. Please click on join. Gilberto, Ivonne, please click on join. Orlando, please click on join. Gilberto, Gloria. Ok, Sandy, please click on join. Gilberto, Sandy, ¿me confirman por favor si han recibido la invitación? Gloria, Sandra, ¿me confirman por favor si han recibido la invitación? Gloria, veamos. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Oh, my God, X-Men. Is it action? Yes. Yes. My favorite movie is The Rambo. Very action. Yes, very, very, very action. Good, good, yes. What is your favorite food? Chinese food. Ah, ok. Chinese food. Chinese food. And you? Pizza. Pizza. And you? My favorite food is chicken. Ok, good. Chicken. Si. Si. Like me too. It's campero, dice. It's campero, dice. It's campero. It's okay. It's practically. Where are you living? Where do you live? Where, it's okay. El mismo error es un ratito. Gracias. I live in Ciudad Delgado. It's okay. I am live in San Salvador. I live in San Salvador. It's okay. I live in San Salvador. It's okay. I live in San Sonate, city. Yes, I live in San Sonate, yes. Beautiful city, San Sonate. It's okay. Let's try to do the focus. Yes. Vamos a ver. Coach, how do you say, how do you say in English, when you were born? No. When were you born? ¿En inglés? ¿Estás practicando en inglés? Ya lo cachó, ya lo cachó, ok, continue, ok, una consulta en español, siento que en los audios cuando estamos en el grupo hay mucha interferencia, tal vez hacer la sugerencia a los compañeros que si vamos a recibir las clases estemos en nuestra habitación o en un lugar en donde no se escuche tanta interferencia porque casi no se le escuchan las indicaciones o ahí es donde hay interrupción del audio y ya no podemos escuchar nada. Sí, fíjense que esa, pues prácticamente es la indicación que se da desde el inicio, ¿verdad? Ustedes la debieron haber recibido también por escrito. Vamos a insistir, ¿verdad? Pero ahí como usted dice, pues es que cada uno, ¿verdad? Sí, tomemos conciencia de lo que estamos haciendo porque sí, todos en él y por eso estamos acá, ¿verdad? Sí, claro. Todo eso es lógico, escucha. Creería que pues ahorita que nos estamos adaptando, ¿verdad? Pero sí, vamos a insistir, ¿verdad? Con la indicación para que pues todo se dé con normalidad. Ok, muchas gracias, sí, porque ya tuvimos la oportunidad y era algo que le quería sugerir, pero con todo. Sí, 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 cómo no, sí, sí, muchas gracias. Bueno, seguimos, seguimos practicando. Let's continue. Is, is, T, A. Va, al menos, va, al menos está más avanzado, entonces. Ajá, vamos, probemos de nuevo entonces. ¿Qué es tu color favorito? ¿Qué es tu nombre favorito? Mi último nombre es Bautista. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gadiel! ¡Gabriel! Mi nombre es Gabriel. ¡Gadiel! Sí. ¡Muy bien! Yo a noted que le tengo mi familia. Yo tengo unenf né peloibelino, dos fillos y dos cub series, los hijos, los cogresistas. ¡Oh, mi Dios! Mi primer. Jani, estamos practicando teacher. Ya veo, mire. Este es mi grupo tecnológico, me parece. Lleno de tecnología, me parece. Es que dos, estamos con el teléfono y se notifican. Entonces, así que estamos. Ok, fabuloso. Wonderful. Ya, 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 ya estoy aquí. Ok, hi. Hi. How are you? Yo digo, usted comienza. Inicio yo, usted. Usted comienza. Ok, hi. Hello, how are you? I, I find, thank you. You, I, you, and you? Ay, no, 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 no puedo pronunciar. Sí, bajo bien. Thank you, and you. I find, thank you, and you. O and you. ¿Cómo es, teacher? Teacher, ¿cómo es? And you, or and you? No, and you. And you. And you. And you. And you. Ajá. I find, I find, thank you, and you? Únalo. A ver. Very well, thank you, and you. Lo siento, Nelson, disculpe. Very well. Very well, thanks. What's your name? Name. My name, my name is Yanira. It's, it's, it's nice to meet you. It's nice to meet you. My name is Waldo. Nice to meet you. Nice meeting you. Very good. What, what's your favorite, favorite color? It's blue. What's your last name? What, what's your, what's your love name? What's your last name? What's your last name? What's your last name? My last name is Ramirez. My last name is Ramírez En realidad también ese es mi apellido Ok Coincidence Muy bien, me lo llevo en la aula Me lo llevo hoy, me lo llevo Ok Very good, we are back We were practicing a lot Nice practice Congratulations Very good Thank you Clap, clap Clap, clap, yes, I know It's very good Yeah, it is Ok, muy bien Señores, vamos a hacer una pausa en este momento A nombre de Inglés Corporativo Les quiero dar las gracias Por su puntual asistencia Y por su participación activa Les quiero dar las clases ¿Cuál es la tarea? ¿La tarea? Practicar Practicar Practicar, avanzar en los foros Yeah, we need to work on the platform Please, work on the platform Ah, ok, ok Tiene insomnio a las dos de la mañana Trabaja en la plataforma Tiene diez minutitos más del almuerzo Trabaja en la plataforma Usted trabaja en la plataforma Está haciendo ejercicio Trabaja en la plataforma ¿Ok? Avancemos No nos quedemos Avancemos Muy bien El día de mañana Vamos a hacer Vamos a iniciar Con una breve práctica De este tema Pero vamos a continuar Con el siguiente contenido Aquí no nos vamos a ir atrasando Entonces Necesito que vayamos en sintonía ¿Verdad? Y si ustedes van adelante Mejor Vocabulary What's it? Yes Very good Muy bien Verbes irregulares Irregulares Ya vamos a llegar Ok Muy bien Los veo entonces el día de mañana Thank you very much Please work on the platform That's very important Si no se han unido al grupo de WhatsApp Dele click al link Para que lo lleve automáticamente Al grupo de WhatsApp Ok Ok See you tomorrow También Hágalo Yo no lo he hecho See you Have a good night Bye bye Have a good night Have a good night Have a good night Have a good night del platform Bye bye Ok Thank you Good night